3, 2, 1, tiempo, yo voy a comenzar Yo en conocimiento, puta, te voy a ganar Estos tres con fluidez a mí me quieren tumbar Pero si saco mi flow a las mierdas los voy a mandar Ah, yo los voy a mandar, el primer lugar mi puesto Te voy a demostrar que mi hip hop manifiesto Que en niños rapé yo no me molesto Pero que hablen misuras, eso es lo que más detesto 2, 1, tiempo Tranquilo que en esto somos superiores Ni importa voy tercero porque los últimos serán los mejores No pueden hacerlo conmigo, este niño se me orina Vienen los cachetes de Kiko pero la talla de la chilindrina La talla de la chilindrina, tu rap no es conciencia Tengo rap con demasiada inteligencia Que ahora es de que tienes conocimiento Si apenas saliste un año de la calle te falta más experiencia La experiencia, pero te gano el tamaño de chilindrina Pero puta el Enrique del Seguriano te gana Con pana te ganaré a ti No puedes comer cosas, comentar el todo Yo también les gano y con flow me los rompo A tu edad, chivolo, infancia, yo jugaba trompo Tú, hablando lisuras ¿Dónde está la cultura? Se nota que echaron por la basura Tranquilo que en esto yo soy el marcan No me hables de cultura Que en esto representa el Perú como chan-chan No puedes hacerlo, tú sabes que para mí eres un excremento Que hablas de que hablas lisuras Si tú eres un insulto para el movimiento Si tú también lo eres Porque tú solamente buscas mujeres y placeres Yo busco pasar contento con la gente del movimiento Y hacer rap para calmar todos mis putos placeres Está bien idiota, es una vergüenza para el movimiento Tú cantabas rap romántico y así te sientes contento Estoy en el epicentro, estoy en el epicentro Celebra mi concierto Celebra mi concierto, vamos a explicar Tú cantabas huevadas, no lo vamos a olvidar Así que atento Yo tengo movimiento En cultura yo sí tengo más conocimiento Tranquilo, ese es el maldito problema De retirarme y ya no soltarle más temas No puedes hacerlo Yo románticamente representé al Perú ¿Por qué no vas a escuchar a mi negocio en YouTube? Porque es una mierda y nadie quiere escucharlo Por fin de no estresarme a los tres, un número cuatro Y solamente esta batalla dominado 10 por mano, un aplauso que sea muy buena batalla ¡Bravo! 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 ¡Bravo!